¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama? Los árboles más grandes que son por acá. Y como cada fin de semana recordar que cada vez se acerca más el final del Dime Rancher 1 y de los parigordos del Dime Rancher porque se acerca el Dime Rancher 2. Estaba yo emocionado y ya quiero que llegue, pero todavía falta tiempo. Tengo entendido que era 2022, pero no recuerdo qué mes, no sé de octubre del próximo año, probablemente. No sé, no recuerdo. Vamos a buscar aquí. Entonces, de este lado con los ferales. Bueno, más para allá también hay ferales. De hecho, a lo mejor es más lejos. Y siempre recuerdo ya cuando estamos aquí que debo de hacer mi guía de dónde encontrar a todos los parigordos rápidamente para no estar batallando. De ver, la sigo olvidando. Algún día lo haré, se los prometo, se los juro. Ok, de este lado pues no estaba aquí. Al menos no escuché la música. Y según yo... Bueno, no sé si por ferales se refería a todo tipo de slime feral o simplemente a los slimes... No sé, o a los slimes hunters. Vamos a ver el tip de muy buenas, por seguro. No sé si es una capa de musgo. Entonces, vamos por este lado para ver si por acá está. Ok, no. Al menos sé que no estoy tan perdido. Ok, la pista fue correcta. Debe estar por aquí. De hecho, es algo que no había notado. Y hasta ahorita... Bueno, digo, lo había puesto poca atención. Pero estos ferales van cambiando, ¿no? Siempre son hunter miel, cazador miel. También van cambiando también ahí las combinaciones. Según yo, no recuerdo. Ahí me confirman en los comentarios si ustedes han visto alguna combinación diferente. Pero yo estoy con que sí varían también, ¿no? Siempre son... Cazador miel. Creo que a veces también hay boom slimes aquí. No, ni idea. Ok, de este lado vamos a ver pasando la bóveda. No, no está tampoco aquí. Ok. Ok. Ya me preocupa cuando no está tan fácil de encontrar. ¿Este lado de acá arriba? ¡Ah! Sí, acá está. Perfecto. Ahora el lado más largo, pero lo encontramos. Aquí está el pari gordo. Ya saben dónde está. Captura batalla. Ok, alimentamos. Vamos a ver qué nos toca este fin de semana. Como siempre recuerden que es de viernes a domingo. No, piensen que solo los viernes, como siempre se lo recuerdo. Ok. Tenemos ornamentos soleado y flor de fuego. Creo que ya tengo los dos. Ahorita vamos a ver. Ok. Dos, seis, ocho y una... ¿Qué? Sí, ocho, nueve, diez. ¿Vachis ahora? ¿Por qué fueron uno de más? Bueno, ni idea. All righty. Vámonos. A lo mejor se me olvidó recoger uno de antes. Ok. Pasamos por aquí a nuestro portal y el ornamento de fuego. ¿Dónde está ornamento de fuego? Fui, 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 fui. Aquí está. Ornamento de flor de fuego y ornamentos soleados. Ok. Los dos ya los tenían. Espero, Tibis, que a ustedes les sirva como siempre todos los fines de semana. Espero que si no tenían los ornamentos hayan conseguido un nuevo par. Yo por siempre le recuerdo que aquí estaremos todos los viernes a partir de los viernes para ver dónde está el pari gordo. Y no, me voy sin antes de recordarles que también nos vemos los sábados a mediodía. Y que dejen su like y se suscriban al canal si no están suscritos para Marvel's Dain Friendship y otros juegos. Por así, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.